Estamos en contacto con la economista Gabriela Mordeki, a quien le agradecemos estos minutos con BTV Noticias. Buen mediodía, ¿cómo está? Hola, buenos días y gracias por la consulta. Bueno, saliendo del chisporroteo político, ¿qué valoración en general hace de estos aumentos que anunció el Poder Ejecutivo en la jornada de ayer? Sí, bueno, yo creo que más allá de la polémica que ustedes muy bien reseñaron, es cierto que hay un tema sobre qué quiere decir por encima o por debajo de la inflación, y desde cuándo hay que considerarlo, dado que el último aumento fue a partir del primero de abril, y allí se consideró la inflación de los meses acumulados hasta ese momento que no habían habido aumentos. Pero bueno, más allá de eso, que es capaz que un tecnicismo, me parece que lo importante es ver qué impactos tiene esto, por un lado, para las empresas públicas, y por otro, para la población en general. Entonces, digamos que empezando por las tarifas de ANCAP, donde hubo además una decisión del presidente de no ajustar el gasoil, lo que parece que va por el camino correcto, porque bueno, el gasoil es cierto, es el combustible más utilizado por el sector productivo, y también por el transporte, tanto de pasajeros como de cargas, que bueno, en un momento tan difícil como el que está viviendo el Uruguay, bueno, es importante que ese costo se mantenga y no se aumente. Llama la atención el aumento del supergas o gas de cocina, que es un insumo muy importante para muchas familias de bajos ingresos, que hoy en día están atravesando dificultades muy serias. Entonces, mantener el ajuste como se hizo en el pasado, un ajuste menor para el supergas o incluso un ajuste nulo, hubiera sido una medida con un sentido de no darle un peso mayor a muchos uruguayos que están con dificultades, y pensando que además esto no es solamente para ahora, para el mes de enero, va a venir el invierno, y esta es la fuente de calefacción de muchas familias que no tienen acceso a otros tipos de calefacción, y que bueno, también es importante. Sí, Mordekis, justamente, ayer hablábamos con fuentes de ANCAP que nos decían que el supergas estaba representándole a la empresa, a la compañía, entre 20 y 30 millones de dólares anuales, y en ese sentido iba a consultarle a lo primero que usted decía también, que es, con este tipo de ajustes, bueno, cómo quedan paradas las empresas públicas, en particular, como usted arrancaba por ANCAP, justamente ANCAP que viene de varios años en los que viene, bueno, enfrentando dificultades. Bueno, en realidad eso fue hace más años, los últimos años ANCAP mostró resultados positivos y mejoró en gran medida las finanzas de la empresa, hubo toda una polémica además sobre las empresas públicas, en la LUC se discutió nuevamente, se dijo que los precios se iban a fijar por la paridad de importación, hubo un informe, parecería que por ahora fue totalmente ignorado, no es así que ANCAP estuviera mostrando dificultades, no, y otra cosa es que me parece que tal vez podría haberse hecho algo de que las naftas se hubieran ajustado un poco más y con eso se subsidia a el supergás que es, digamos, ahí hay una transferencia entre familias de mayores ingresos que tienen automóviles y por lo tanto usan nafta como combustible, hacia otras que no tienen esa posibilidad y entonces de esa forma, por ejemplo, equilibrar. Me parece que también hay que pensar en que no todos tenemos que contribuir por igual, que hay gente que está pasándola mucho peor y entonces hay que pensar en este momento en particular distinto como se pensaba, digamos, hace un año. Interesante, bien interesante ese punto que está planteando. Por el otro lado están las novedades vinculadas a UTE, que en definitiva también es una factura que pega mucho en los hogares, se habla del entorno del 5% y de Antel, que me quiero detener en particular en datos que en este contexto de pandemia también son muy importantes por el tema, por ejemplo, por el teletrabajo, que es tal vez el incremento más alto. ¿Qué cree que fue determinante para tomar estas definiciones? Sí, bueno, digamos, por lo que se escuchó en las declaraciones del presidente de Antel, aparentemente es un tema recaudatorio, ¿no? O sea, él dijo, ah, tenemos muchas cuentas que pagar, es necesario recaudar, y bueno, dado que lo que más aumentó es el consumo de datos, eso lo mostraron perfectamente las cuentas nacionales que se publicaron hace unos días, el único sector que creció durante todo el periodo fue comunicaciones, sobre todo por el uso de datos que todos precisamos, bueno, así nos estamos comunicando en este momento, pero hay que pensar que el año que viene, la familia, el año, sí, bien digo, ¿no? El año lectivo va a comenzar de forma semipresencial, seguramente, todas las familias van a precisar usar datos para trabajar, y ese es un costo que va en el trabajador, más allá de lo que diga la ley sobre el teletrabajo, en la gran mayoría de los casos la factura la paga el trabajador y teletrabaja, o tiene que, los niños o los jóvenes precisan estudiar y la familia precisa hacer frente a esa factura, entonces, hubiera sido un gesto importante en este momento, haber hecho una diferencia a favor, tal vez, buscar la forma para que el aumento no le pegue a todo el mundo por igual, y tal vez el Mides tendría que haber aquí también tenido participación en estas decisiones, y capaz que exonerar específicamente a todas las familias que entran dentro de las que son beneficiarias de los distintos programas, de alguna forma hacer que el peso de estos ajustes no se reparta nuevamente por igual en toda la población, porque bueno, no a todos les afecta por igual la pandemia, y además tenemos que tener en cuenta que el recrudecimiento de los datos implicó medidas mucho más restrictivas, y esto va a tener efecto negativo en el empleo y en las posibilidades de muchas familias, de poder tener ingresos para hacer frente a lo que se viene en este año 2021, que más allá de que lleguen o no las vacunas en plazo más o menos breve, igualmente tampoco van a tener un efecto instantáneo, hasta mitad de año vamos a seguir conviviendo con el virus y los contagios, seguramente, o si no, más allá. Bueno, economista Gabriela Mordechi, le agradecemos mucho por estos minutos, estas explicaciones aquí en BTV Noticias. Hasta la próxima. Bueno, un gusto, que tengan buen día a todos.